Solo somos tú y yo, bailando así, pidiendo más y más calor, sintiendo que soy para ti Abrázame fuerte, dale no me suelte, llegó el tiempo de los dos Bebe, pero que bien te ves, de verdad tienes lo que me gusta a mí, acaríciame, con los besos tuyos sé lo que es vivir Al ritmo y al movimiento, le ponemos sentimiento, viviéndonos el momento una y otra vez Tú eres hielo, yo soy fuego, vamos a ver quién se bate mal Solo somos tú y yo, bailando así, pidiendo más y más calor, sintiendo que soy para ti Abrázame fuerte, dale no me suelte, llegó el tiempo de los dos La temperatura sube, fuere control, cuando tú lo mueves te llama la rumba, deja que te lleve hoy por hoy Al amor, todo el mundo le debe, pero le saltamos bailando, seguimos dándole Ahí, 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 que nadie nos pare, ahí, ahí, que no sepa el mundo Ahí, 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 aquí un minuto es una hora y una hora es un segundo Tú eres hielo, yo soy fuego, vamos a ver quién se bate mal Solo somos tú y yo, bailando así, pidiendo más y más calor, sintiendo que soy para ti Abrázame fuerte, dale no me suelte, llegó el tiempo de los dos Solo somos tú y yo, bailando así, pidiendo más y más calor, sintiendo que soy para ti Abrázame fuerte, dale no me suelte, llegó el tiempo de los dos Lo que hay es, rumba pa' que tú abuses, un rompe caliente, zumba casi te luce, muévelo, muévelo Lo que bien te ves, tus ojitos dicen que quieres de mí, acaríciame Cuando acabe todo, vuelvelo a repetir, al ritmo y al movimiento, le ponemos sentimiento, viviéndonos el momento una y otra vez Tú eres hielo, yo soy fuego, vamos a ver quién se bate mal Solo somos tú y yo, bailando así, pidiendo más y más calor, sintiendo que soy para ti Abrázame fuerte, dale no me suelte, llegó el tiempo de los dos Solo somos tú y yo, bailando así, pidiendo más y más calor, sintiendo que soy para ti Abrázame fuerte, dale no me suelte, llegó el tiempo de los dos Love and Rumba Love and Rumba